¡Gracias por ver el video! 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 de nuestra salud pero que a final de cuentas esto pues nos va a marcar retomaba hace un momento la cuestión de que son una generación diferente porque alguna vez en los honores comentamos el deceso de Yoselin Sarayí y yo les decía en aquel entonces que esta generación iba a ser marcada porque desde el cielo ustedes iban a tener un ángel que este ángel tiene como nombre Yoselin esta generación vuelve a ser marcada ahora por una circunstancia internacional una pandemia pero que eso no no amedrente nos disminuya el gusto por egresar el gusto por salir de la preparatoria y sobre todo el saber que a final de cuentas tenemos una cosa que al día de hoy o un privilegio que el día de hoy no tiene Sarayí pero que ustedes tienen ese regalo ese regalo se llama vida y al tener ustedes vida jóvenes pueden continuar con sus proyectos pueden continuar con sus con sus realizaciones dentro de del futuro es decir trabajar formar una pareja formar un matrimonio formar una familia tener hijos esa parte no la deben de perder esa parte que le llamamos esperanza no se debe de perder con ustedes las circunstancias son distintas si no tenemos una fiesta no podemos abrazarnos no puedo despedirme de mis compañeros no puedo estar en el salón sí pero a final de cuentas tenemos vida y por esa vida y por la memoria de la persona que nos está cuidando desde el cielo y los está cuidando esta generación que es Yoselin entonces al tener este cuidado al tener vida y al tener esperanza todavía podemos continuar podemos continuar nuestros retos sueños podemos continuar entonces realizando muchas cosas que en su momento quizá nos pudo haber acompañado Saray pero no estando ya aquí y sabiendo que nos cuida desde arriba y teniendo repito esta esperanza entonces podemos todavía realizar muchas cosas tan es así que si le agregamos otra situación como la fe entonces podemos todavía continuar con sus proyectos porque comento la cuestión de la fe porque tenemos otro ejemplo también en esta generación que es Getsemaní Martínez Getsemaní aún y con todas estas circunstancias saben y sabemos que es una chica que dentro de pocos meses formará parte de la universidad La Salle estudiará su carrera y que al final de cuentas estuvo con ustedes vivió con ustedes y es una persona de la cual también podemos aprender entonces jóvenes no se sientan menos no se sientan tristes no se sientan desesperados sus circunstancias son diferentes sí pero mientras tengamos esperanza mientras tengamos fe y mientras tengamos sobre todo vida podemos continuar entonces con nuestros sueños habitualmente uno debe de cerrar estos mensajes con un mensaje de una frase célebre de personas que han marcado y han hecho han marcado la vida de la humanidad pero en esta ocasión quiero despedirme con el mensaje de uno de sus unas reflexiones de uno de sus compañeros de generación que se me hizo muy padre este compartirlo y el leerlo y que quiero a final de cuentas este cerrarlo con con esta con esta reflexión dice su compañera adiós generación 2017 2020 y el fragmento es el siguiente recuerden que la vida está llena de patios los cuales nos caeremos pero siempre recuerden siempre tenemos que saber ponernos de pie limpiar nuestras prendas y seguir corriendo seguir intentándolo sin rendirnos nunca y les pido que hoy borren de su vocabulario la palabra imposible siempre debemos recordar la unidad que formamos cuando nos proponíamos algo espero que todos lo que todos los que nos hicimos amigos sigamos en contacto que siempre recordemos a nuestro compañero de banco con el cual compartimos largas jornadas escolares esas alegrías que vivimos recordemos ese amor que tuvimos a los amigos que comenzaron con nosotros pero no están hoy aquí recordemos esa amistad de primer semestre pero que se volvieron desconocidos en el final esos amigos que son incondicionales olvidemos esas discusiones y los malos momentos y sé que en un tiempo más a muchos nos harán reír y diremos qué tontos éramos de molestarnos o enojarnos por esas cosas el destino me puso en la mejor generación del mundo en una llena de travesuras risas problemas y buenos amigos jóvenes no me queda más que felicitarlos por este por formar parte de esta generación 2017-2020 y me uno al pensamiento de su compañera Gésemani mientras recuerda mientras tengamos fe esperanza y repito vida hay un camino todavía tienen un camino por delante felicidades y en algún momento ojalá se reencuentren nuestras vidas hola chicos me da mucho gusto saludarlos y pues en esta ocasión me toca despedirme de ustedes como parte de esta generación quiero compartir estas palabras chicos sé que ustedes son una generación especial y esa característica los hace únicos ya que ante esta situación por la que atraviesa el mundo de pandemia ustedes han actuado al día de hoy con mucha inteligencia emocional adaptarse de un día para otro ha sido un gran aprendizaje para todos y eso los hace muy valientes llevo en el corazón grandes experiencias pero sobre todo me enseñaron a ser mejor persona y ese es un regalo de felicidad que brindaron a cada uno de los que conformaron la comunidad educativa de 21 de marzo ahora les toca pensar sobre un propósito de vida sé que se enfrentarán a frustraciones en ojos miedos pero estoy segura que llevarán en sus mentes y corazones valores que defenderán y sabrán enfrentar con la frente en alto pero sobre todo tomarán decisiones inteligentes nunca olviden agradecer porque es de bien nacidos ser agradecidos palabras mágicas que abren y cierran puertas chicos me despido de ustedes les mando un fuerte abrazo y hasta pronto hola qué tal chicos de sexto semestre les habla su profe fernando carrasco chicos pues en este en este año no va a haber evento de graduación no va a haber fiesta por ese lado pues estoy un poco triste porque no voy a tener la oportunidad de verlos de persona a persona para darles un abrazo para felicitarlos para darles una palabra de felicitación este por otro lado pues estoy contento porque ustedes déjenme decirles que los he bautizado como la generación del COVID-19 son una generación súper pero súper especial diferente a cualquier otra generación que yo he tenido en mi vida en mi carrera como profesor del sabes y por qué porque a pesar de todo ustedes pudieron cerrar su semestre y pudieron cerrar su preparatoria con una valentía con actitud positiva con perseverancia y así es la vida chicos yo les aseguro que todas las crisis que vengan en el futuro todos los problemas los conflictos los retos que se propongan las metas que se propongan lograr las van a cumplir porque ya están preparados para eso porque son una generación especial vuelvo a decir mi generación COVID-19 chicos les deseo de todo corazón que les vaya muy bien así va a ser si ustedes quieren que cumplan todas sus metas todos sus sueños quiero decirles que los quiero mucho que los llevaré aquí en mi corazón como una generación muy especial hasta luego hasta pronto chicos que todo salga bien bye hola chicos que tal aquí pasando saludarlos a desearles muchas felicidades por este gran logro que han obtenido por su perseverancia por su atención por tantos y tantas cualidades que tienen y que esperamos en este tiempo hayan confirmado confirmado reafirmado y también este que las hayan hecho crecer los recuerdo con mucho cariño son una generación a la que llevo en mi corazón les agradezco mucho su atención su este sus bromas todo lo que convivimos y todo lo que vivimos juntos y pues nada ahorita lo que queda es desearles que todo lo que emprendan les vaya muy bien que su vida esté llena de bendiciones de cosas buenas y que de aquí en adelante sigan creciendo sigan creciendo porque este este apenas es un escaloncito en su vida y me dio mucho gusto haber estado en el tiempo que pudimos compartir cuídense mucho les mando un abrazo los quiero los llevo en el corazón y espero para ustedes todos lo mejor gracias hola muchachos como están espero que la pasen muy bien y no nos posiblemente no nos toque hacer esta graduación pero de todos modos les deseamos lo mejor pasen la excelente visualicen lo que está sucediendo para que vean hacia un futuro lo que va a pasar con con las empresas con lo que va a pasar con toda la forma de trabajar y los cambios que tenemos que hacer para irnos adecuando a las nuevas formas de vivir echen de muchas ganas les mando un abrazo les deseo lo mejor a todos y felicidades felices graduados adiós hola jóvenes este es mi video de despedida les deseo de todo corazón que les vaya muy bien han concluido una etapa importante en sus vidas que es el bachillerato para mí son una generación única e irrepetible primero por todo esto que ha ocurrido y segundo porque los conocí a todos ustedes y sé que son capaces decididos inteligentes y resilientes sé que con esfuerzo y dedicación van a cumplir cada una de sus metas en su proyecto de vida muchas gracias por todo en verdad yo aprendí de ustedes y espero que ustedes hayan aprendido algo de mí y de todos los profesores de sabes 21 de marzo turno vespertino una vez más muchas gracias quiero que te vaya bien en la vida seguramente nos vamos a encontrar en algún momento en algún lugar y para mí va a ser bien padre volverte a saludar muchas gracias por todo hola chicos pues el video como saben es de despedida así que adiós tengo palabras para ustedes me ha gustado que concluyan sus estudios me parece excelente que hayan podido terminar con este suplicio el que llamamos preparatoria porque para ustedes como parece que les cuesta pero no importa lo mucho o poco que hayan aprendido espero puedan usarlo en la vida y recuerden que más allá de que sean los más inteligentes o los más destacados nosotros también buscamos el formarlos como personas el formarlos como adultos como gente con criterio y espero por lo menos haber este infundido ese pequeño detalle en ustedes y yo sé que allá afuera está difícil yo sé que no es lo mismo que estar en la prepa yo también salí y dije ah soy bien chido de aquí y la voy a armar en todos lados y pues no uno se da cuenta que las cosas son diferentes y a lo mejor con el tiempo ustedes me darán la razón de muchas cosas que les dije espero que no sea así porque si me dan la razón significa que se equivocaron pero está bien recuerden que cada equivocación cada mal paso que damos siempre nos deja una enseñanza y pues creo que el mejor maestro o más bien la mejor maestra respecto a cualquier situación es la vida y creo que ahora la van a tomar con un enfoque diferente fuera de la preparatoria y aquellos que continúen estudiando pues mucha suerte y aquellos que se vayan a dedicar a la vida laboral también mucha suerte chicos mis respetos un honor haber sido su maestro la verdad me divertí muchísimo con ustedes a todos los sextos les di clase yo sé que algunos se enojaron conmigo porque no les di clase este semestre pero de todos modos recuerden que siempre estaba en mi salón para que pasaran a dar un saludo de todos modos una vez que estén fuera con todo gusto si algún día desean visitarnos me refiero a todos los maestros pues ahí vamos a estar saben dónde encontrarnos ahí trabajamos entonces chicos portense bien sean buenos sean personas de bien y no hagan nada que yo no haría los quiero y los extraño los voy a extrañar hasta luego mis niños hola chicos qué tal cómo están pues primero que nada quiero agradecer a mis compañeros por permitirme este espacio aquí con ustedes a su director Vicente por permitirme invadir este espacio que era de mis compañeros pero pues no quiero que se vayan sin sin que me despida de ustedes quiero desearles lo mejor de lo mejor a todos a lo que sea que se dediquen ya sea que decidan continuar con sus estudios o algunos pues ya se piensan dedicar a trabajar les deseo a todos lo mejor de lo mejor y les agradezco por haberme permitido formar parte de su historia en esta en esta vida todos aprendemos a cada momento no nada más ustedes yo aprendí mucho con ustedes y espero que ustedes hayan aprendido un poquito conmigo les deseo mucha suerte y que les vaya muy bien a todos hasta luego bueno muchachos primero que nada quiero decirles felicidades por concluir esta etapa con éxito deseo que sea el inicio de un camino lleno de metas alcanzadas y objetivos cumplidos que nunca les falte un sueño por cumplir y una motivación por la cual luchar échenle todos los kilos cuentan con todas las herramientas necesarias para salir siempre adelante y por último quiero agradecerles por todo lo que compartimos en clase y por la dedicación puesta en cada una de ellas les envío un abrazo virtual con mucho cariño os data los quiero mucho hola el motivo de hoy es para decirles hasta pronto no me despido porque sé que nos volveremos a ver y espero que me vayan a visitar cuando todo esto termine es un adiós a distancia es un sentimiento raro extraño no poderlos ver no podernos despedir pero gracias a dios tenemos estas benditas herramientas tecnológicas que nos han permitido no solo despedirnos el día de hoy sino también este seguir en contacto de alguna manera de llevar a cabo nuestros cierres de una manera satisfactoria siéntanse orgullosos de pertenecer a su plantel sabes ya que somos una institución bien conformada tanto así que nos permitió concluir nuestras actividades de la mejor manera contamos con infraestructura y una herramienta muy importante que fue la plataforma algo que ya viene de UNIDEC que también es nuestra otra parte de universidad sabes los invito a que sigan creciendo desarrollándose sigan escalonando un paso más en sus vidas quiéranse amense amén pero sobre todo siéntanse orgullosos y satisfechos de que van a ser una generación que no vamos a olvidar ni ustedes ni nosotros COVID-19 nos invadió en nuestra ciudad pero una vez más como buenos mexicanos y mexicanas hemos logrado seguir saliendo adelante esto es un hecho histórico no se sientan tristes por no no ver a sus compañeros o no despedirnos de la manera en que hubiéramos querido el hubiera no existe tenemos un presente el presente es ahorita siéntanse y váyanse con el orgullo de haberlo logrado y de que el día que se puedan reunir ustedes como generación salienta se verán con mucho gusto con mucho amor quisiera hablar tantas cosas pero lo único que sí les puedo decir es que los quiero mucho siempre van a estar en mi corazón somos aves y en sabes si se pudo claro que sí sean felices hola chicos les habla su profe Antonio Lara pues primero que nada felicitarlos porque ya cumplieron sus tres años en la prepa seguramente están muy orgullosos ya muy contentos de por fin regresar pues lamentablemente este año no habrá la graduación como tal no se juntarán por ahí a abrazarse a despedirse pero ya habrá tiempo lamentablemente nos tocó esta situación pero ya habrá tiempo de que se puedan reunir y puedan festejar igual les deseo muchas felicidades chicos échenle muchas ganas a la universidad sé que son muy capaces sé que las carreras que eligieron es todo lo que a ustedes les gusta y pues échenle muchas ganas chicos esperemos este ya también por ahí verlos igual de graduados de la universidad ya con todos sus planes todos felices por su carrera y pues echarle muchas ganas les mando un saludote y cuídense mucho chicos hola muchachos como están este pues aquí deseándoles lo mejor en este término de ciclo escolar yo sé que pues no fue lo más adecuado pero por las circunstancias que tenemos pero fue un gustazo haber estado con ustedes fueron momentos muy muy divertidos espero que se hayan llevado algo de aprendizaje algo bueno este se les extraña de verdad y de verdad de corazón les deseo lo mejor que triunfen que sigan adelante siempre siempre con el ánimo arriba de verdad a ustedes a sus familias lo mejor esperemos que pronto pues este por ahí nos podamos ver alguna vez y saludarlos con mucho gusto ¿no? gracias de verdad por cada momento por cada aprendizaje que yo también me llevo mucho aprendizaje de ustedes de verdad muchas gracias esperemos que el mejor tengan el mejor de los éxitos les deseo de verdad lo mejor siempre gracias muchachos mucho ánimo cuídense mucho y se les estima jóvenes generación 2017 2020 me toca darme darles un mensaje de despedida quiero decirles que deben de sentirse orgullosos como siempre se los he dicho pero no conformes luchen por sus ideales vayan por más en la vida recuerden ir siempre con la vista al frente la frente en alto y los pies bien plantados sobre la tierra vienen retos muy difíciles que deben de afrontar ustedes y sus familias estos retos muchachos solamente los van a superar si se preparan si ojalá que sigan en el ámbito profesional estudian una carrera de no ser así pues sean los mejores en lo que hagan esfuércense siempre busquen alianzas yo no he conocido a alguien que triunfe solo ahora bien el este trayecto que hicieron aquí en la prepa les tuvo que haber dejado experiencias buenas conocimientos y deben de ser competentes para afrontar la vida muchachos solamente para despedirme me resta decirles una frase de Mark Twain que dice que bailes como si nadie te estuviera viendo que cantes como si nadie te escuchara ames como si nadie te hubiera lastimado y vivas como si el cielo estuviera aquí en la tierra muchachos de verdad mucho éxito aquí dejan un amigo saben donde encontrarme cuídense mucho como si el cielo es ¡Suscríbete al canal!